El tema de la niñez y su protección presentan grandes retos, pues en los primeros dos años de gobierno, según la coalición Niñez Ya, hay más luces que sombras en el desarrollo de las estrategias y políticas públicas. Realizamos un análisis a 75 indicadores que priorizamos del Plan Nacional de Desarrollo a propósito de los dos primeros años del actual gobierno. Encontramos que solo 22,7% de las acciones contempladas para la niñez están en un avance superior a 40%. Es decir, que menos de la quinta parte de los indicadores están en posibilidad de alcanzar las metas previstas para este cuatriel. El derecho al juego no tiene indicadores y metas cuantitativas en el Plan Nacional de Desarrollo, sí delineamiento y hay avances. Y en cuanto a los derechos de educación básica y media, ambiente sano y adolescentes en conflicto con la ley, con justicia restaurativa y pedagógica, tienen un avance intermedio. Entre los programas que tienen grandes retos están la cobertura para acceder a métodos anticonceptivos de larga duración, que solo reporta un avance del 13,60%. Las unidades de recuperación nutricional comunitarias del ICBF con un 7,41% y en el índice de riesgo de la calidad del agua rural, que no tiene avance, por lo que ha disminuido el indicador. Por otro lado, entre los mayores logros están la prevención de la mortalidad materna con un avance del 79% y el 84% en el programa de beneficios de transferencias a la primera infancia. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.